¡Suscríbete al canal! Bajo el entendido que ninguna agresión dejará de tener respuesta, hoy, 24 de septiembre, tomamos este espacio y lo ocupamos como aportación a la construcción de una hermandad con las organizaciones interesadas en construir un mundo donde quepan muchos mundos. Que sea un espacio donde confluya la comunidad que vive en la ciudad en pro del Equipus Rejal, la buena vida que se construye haciendo. Los invitamos a arroparnos en esta lucha y a defender el espacio sumándose a la construcción de un lugar de encuentro, apoyo mutuo y autonomía. Denunciamos que el origen del conflicto en Chiapas no son pobres matándose entre pobres, son las empresas transnacionales con finqueros encabezados por Rutilio Escandón Cadena al amparo del gobierno en turno. Oviso y cómplice de López Obrador, no al corredor transístmico y al tren neoliberal en Tierras Mayas, no a la base militar de Rancho Nuevo, no a la Coca-Cola en el Estado. A todos les decimos no, porque son la punta de lanza para el saqueo intensivo, el extractivismo y la contrainsurgencia. Por eso hoy volvemos a decir basta, basta del acoso a las comunidades zapatistas, basta de la paramilitarización en el país, basta del saqueo indiscriminado de nuestros recursos. Nuestros hermanos y hermanas zapatistas nos pusieron el ejemplo, a todos desde acá les decimos también nosotros resistimos, aquí estamos y este es nuestro granito de arena.